Y para entregarte a mi chica Birgín, no me alcanza con que me paguen la plata que me debe en corazón. ¿Aló? Y no, porque yo lo obtendría de una manera u otra. Contame de qué te reís así nos reímos los dos. Justamente no me estoy riendo, me estoy sonriendo, que es distinto. Porque además de ser hermosa, sos muy inteligente. En general, en esta profesión no me encuentro con gente como vos. ¿Sabes que no te creo? No, porque si fuera así, si fuera tan inteligente y tan bella como me estás diciendo, nos cruzaríamos más seguido. Eso no sucede. No te estoy reclamando, no estoy reclamando. Simplemente estoy pidiendo lo que me corresponde y me parece que me corresponde más. ¿Estamos hablando de nosotros o estamos hablando de qué? Estamos hablando de Marga. ¿Quiero organizarle casamiento desde mi agencia? Supongo que tenés todo organizado. Todo organizado. A mi agencia le vendría muy bien organizar un casamiento de una de mis chicas con uno de los jugadores más cotizados del mundo. Me daría trascendencia internacional. Eso más el dinero, obviamente. Si acordamos, te la entrego a mí así en bandeja de plata. ¿Qué pasa? ¿Ya no te reís? ¿Qué me decís? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso es lo que quiere el aplauso para mí. No te quiero joder, ¿no? Pero vos estás más gordo. Hay algo que cambió. Y más canoso. Pero la mañana no la perdí, ¿eh? Gracias. Este tipo, este tipo, este tipo sí que tiene la camiseta del Deportivo Cristal tatuada en el corazón. Jugó desde las inferiores. Lo sacó campeón al club y le dejó un montón de guita por el paso a Europa. Es un diferente, chicos. Es un mágico. ¡Vamos! Un aplauso para mí. Es verdad, amigo. Todo de verdad, todo de verdad. Qué lindo. Estás en una cancha puta otra vez. Mirá que te pusiste. Qué lindo. ¿Cómo la rompías, papá? Bueno, yo la rompía más que vos. ¿Explicálo? Pero es así. Yo sabía que... Bueno, no sabía. Sí. Sí, la verdad es un honor que estés acá, de verdad. Creo que hablo en nombre de todo el grupo. Muy bien. Otro bronca para mí. ¡Vamos! Chiquis, son míos. Es más, yo vine al club por vos. Sí, bueno. Pará que no tengo tantos años tampoco, ¿eh? Bueno, pujemos. Bueno. ¿Sabés qué pasa? Es muy pendejo. Recién se entrega por primera vez con nosotros. Es la sexta que vienes, ¿sabés? Sí. Va bien, ¿eh? Va bien. ¿Va bien? Bueno, hoy va bien. ¿Cuántos años tenés? 16. ¿Y de qué jugás? Juego de 7. Bueno, no quiero probar mi equipo. Perdón, perdón, perdón. Puedo jugar, ¿no? No, amigo. Vos querés que me crezca la panza como vos. No puedo jugar. Esta cancha tiene tu nombre, chiquis. ¡Vamos! Vos querés que me crezca la panza como vos. Vos querés que me crezca la panza como vos. Vos querés que me crezca la panza como vos. Planta tus pies como los raíces. Con ese tumbado puede que me hechice. Cuidado que no te pises, mamita con cautela. Sacude la tela en el nombre de tu abuela. Mi canelita, mi azucarita, mi linda Sara. Mi tormentita huracanada, mi Santa Clara. No voy a dejar que pises ninguna cosa rara. Voy a prender las velas pa' que no te pase nada. Aquí no hay cuchillo ni pistola. Aquí hay mucha, 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 mucha cacerola. Aquí hay mucho sol, mucha playa, mucha ola. Aquí todo es melaza, nada de pangola. Te voy a pintar la playa azul crayola. Fuimos los que vámonos, que fuimos los en yola. Si no hay yola, lo seguimos de rola. Pa' que, pa' que veas cómo flota tu cola. Cuando te vi, me dio mucha cosquilla. Fue como tener a 40 hormigas rascándome la barriga. Eter, perdón. Quería hablar con vos. Vengo en otro momento. No, 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 por favor. No hay problema. Bueno, muchas gracias. ¿Sabés qué, mi amor? ¿Por qué no te vas a tomar unos tecitos esos que te gustan a vos con la mucama? Y después volvés, ¿eh? Pero volvés. Gracias. Bueno, no había necesidad que lo despache de esa manera. No. Si vos tenés que hablar conmigo, yo dejo todo. Mirá, quería hablar de tu hijancito que me ayudes porque se están mandando muchos mocos uno atrás del otro. Y esto es más grave de lo que vos te crees. ¿Vas a ayudar? Sí, claro. Bueno, ¿cómo no te voy a ayudar? Nada más, como siempre. Adivina, te hace que la masa. Corrés. ¿Qué? ¿Podría dejar de dar vueltas, por favor, con ese cuchillo y llevarlo al laboratorio que hay que analizarnos? No, no, no. Vos sabés que cuando yo miro el arma homicida puedo ver más allá de todo, ¿eh? Puedo ver al asesino apuñalando los motivos que tuvo. Tengo esa capacidad. Estoy seguro. ¿No estás fumando cosas raras, Torre? Fernando... ¿Dejaste de ir a terapia o algo por el estilo? Fernando, basta. No, ninguna de las dos. Qué increíble lo que sos, ¿eh? Yo en serio. Yo en serio. Ahora. Debería probar. Hola. Hola, Fernando. Te hablo Marcos. ¿Qué es Marcos? Marcos Ibarra, el ex marido de Laura. ¿Me ubicás? Ah. ¿Qué haces, Ibarra? Bien, bien. Bueno, mirá. Fernando, quería hablar con vos en forma privada, sin que Laura se entere. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Algo con ella? No, 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 no. Pero, bueno, ¿podríamos hablar a solas? Podrá ser. Claro que podrá ser. ¿Qué te parece el bar de Alan? Lo ubicás, ¿no? Perfectamente, sí. ¿A qué hora? Ok. Gracias, flaco. ¿Podés ir al laboratorio de una vez, Torres? Por favor. Tengo un deseo. Tengo un deseo. Tengo un deseo. Como siempre, me tengo que ocupar de todo yo. ¿Podemos cambiar de tema? ¿Puede ser? ¿Me haces el favor? Si podemos, podemos. Claro que podemos. Podemos volver a lo que estábamos hablando antes. ¿Y podés decirme que sí? ¿Que aceptás que tu casamiento lo planifique la empresa de Giselle? ¿Vos realmente considerás como una opción que sea Giselle la que se ocupe de preparar mi casamiento? María. ¿Vos no podés darte cuenta que es la mejor manera de tener controlada a Giselle y a todas las chirusitas que le están revoloteando a Cris? ¿Te parece? Obvio. Y de esta manera entramos en el camino para hundirla. Yo te juro que después de mi casamiento con Cristian, lo único que quiero en la vida es hundir a Giselle. Pero te digo la verdad, no da miedo. No. No sé, me parece peligroso. No. Entiendo lo que vos decís, porque yo también lo pienso. Claro, ella se va a posicionar organizando mi casamiento. Eso está claro. Le conviene. ¿No? Y Tato, por otro lado, no quiere quilombos, con lo cual estoy pensando bien, más clarito y chaleo. Bien. Es por eso que te pido que me hagas callo. ¿Vos piensas todo sola? No, porque no entiendo. He vivido mucho. ¿Sabés algo? Además, nosotras podemos ganar. Y podemos sacarnos de encima definitivamente a esa cucaracha. A Giselle. Igual yo también pensé bien, ¿no? Obvio. ¿Será el dictario o no? ¿Por qué haría de vos? Estás pensando. Eso es lo que más me gusta. Que te diste cuenta. Pero me ayudaste igual. Porque es una genia. ¿Lo sabés o no? No. Te quiero. Escuchame una cosa. Tengo que llegar yo para que te ponga la pila y empiezas a jugar. Y a ver cómo soy yo. Juego mucho mejor bajo presión. No, pero estás muy bien. De verdad, Trigo. Estás rápido. Estás llegando al área. Estás jugando muy bien. No, la verdad que me encantaría hacer un buen campeonato. A ver si también poco la racha. ¿Viste? Sí, pero el equipo está bien. El equipo está muy bien. El equipo juega muy bien. No, está muy... Ah, no. Juega bien. Vos guantes, sos una pared. Viste, sos una pared. Charo, si el chiqui lo dice me la voy a terminar creyendo. No, créétela porque sos una pared. No paras una, te arrepentas una. Créétela, créétela porque la gente coja lo que veis. No es la que de vos. De verdad, Trigo. Gracias. Yo le cambio el tiempo. Igualmente tenés que cuidar un poco el tema del aire. Porque en un momento te viste lo yo fuera de la joda. Calís violeta. Violeta. Ya no sabías llamar a los médicos. De verdad. Cambía el aire. Sí, sí. Estuve un poquito cansado. O sea, que pasa, no tendría que haber salido la noche. Eso es lo que pasa. ¿Qué te lo dices? ¿Qué te lo dices? A mí me parece un pulmoteo al lado de la cancha, pero hay que salir y hay que dejar la mente. No, hay que dejar la pantalla. Es tan importante como entrenar. Es tan importante. Sí, eso es todo lo que tengo que agradecer. Agradecerte que los consejos son buenísimos. De verdad, te lo digo, de verdad. Te lo digo que es muy profundo en lugar.